Amanecí llorando Después de un sueño que me atormentaba Soñé que recusabas mi cariño Y por un nuevo amor me abandonabas Amanecí llorando No pude soportar tanta agonía Quediendo apartar mis pensamientos Tratando de olvidar si no podía Y me detení sentidos de los que fueron creciendo Y aún me sentía que poco a poco te estaba perdiendo Y así seguí llorando Porque mi amor es grande y verdadero Si un día abandonaras mi cariño Prefieriré mi amor morir primero Y así seguí llorando 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 Gracias.